Y esperamos mucho esta nota porque teníamos muchas ganas de hablar con él porque tiene un trabajo hermoso, no sólo con este premio Pulitzer que acaba de ganar en este trabajo colectivo, sino en toda su carrera como fotógrafo y fotoperiodista. Y cómo resaltar que desde el dolor y desde lo más terrible y horroroso que puede ser una guerra como es la de Ucrania y Rusia, digo, puede salir algo tan hermoso como esta foto que fue galardonada con el Pulitzer este año, estamos hablando de Rodrigo Abt. Así es, y por suerte al fin, Rodrigo, te tengo en el programa. Te buscamos como locos y problemas de conexión y esas cosas. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Para mí muy emocionante esta nota, pero porque, le decía a las chicas, a mí me interesa, vamos a hablar de lo pesado, de lo fuerte que es una guerra desde adentro, pero también esas guerras y esa convivencia entre periodistas de todo el mundo, intérpretes, cocineros, médicos y todo, tiene una vida cotidiana. Lo primero que quiero saber es, ¿tenés familia, mujer, hijos? ¿Cómo se conforma tu familia? Sí, Lorena, mi compañera y Victoria, nuestra hija de nueve años. Bien, me imagino que cuando te vas, o elegís, primero decinos cómo es el proceso de selección dentro de la agencia para ver quién va a una guerra. Bueno, hay editores encargados, la agencia está dividida en continentes, cada continente tiene como sus jefes, sus editores, y ellos de alguna manera consideran que determinada gente u otra está más capacitada para ese, para una guerra, o para un mundial de fútbol, o para una elección presidencial. O sea, tenemos, es tan abarcativo el fotoperiodismo que hay gente que se especializa en distintas cosas, generalmente para los conflictos como una guerra, buscan a fotógrafos y fotógrafas que ya tengan algún tipo de experiencia en sus países, en sus regiones, que reaccionaron bien cuando tuvieron que cubrir este tipo de eventos que son incómodos, peligrosos, muchas veces les. Y bueno, nos piden que tengamos un curso, un curso de, como de, le dicen de environment, ¿cómo se llama? Como de, de, de corresponsal de guerra, o no de eso, pero de ambientes hostiles. Claro, claro, así es la palabra. Lo que me decía la otra vez es que igual es voluntario el tema, o sea, la agencia dice, miren, ustedes son el grupo que me parece que puede ser, pero ¿quién quiere ir? Sí, sí, obviamente, mira, siempre, siempre yo tuve la libertad para, para, para elegir. De alguna manera, como, como fui cubriendo por, por haber vivido en Guatemala, en Perú, en Afganistán, siempre, como me ha tocado cubrir todo este tipo de, de, de noticias más duras, pero nada, hay total libertad si uno dice que no. Por lo que sea, es respetado y no se toca tu fuente de trabajo. No es que te, ah, no vas, bueno, no, 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 hay algún problema. Básicamente es ir a una guerra y tiene que ser claramente por voluntad. Bueno, y después, ¿cómo es llegar? ¿Con quién te contactás? ¿Dónde viven? Si viven todos juntos. ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo prevén la estadía? Mira, por ejemplo, lo de Ucrania, lo de Ucrania, en la ciudad de Kiev, que es donde me tocó a mí trabajar más, estaba vaciada, se había ido, los que pudieron se fueron, había muy poca gente, era muy difícil como conseguir transportistas, no había taxi, no había nada. Por suerte había algunos hoteles donde los cocineros y la gente se había quedado, que era un grupo muy reducido. Todos los periodistas estábamos concentrados en dos o tres hoteles en todo Kiev. Y después, nada, conseguir traductor, alguien que conduzca, conseguir los chalecos antibalas para ellos. Y todos vivíamos en el mismo hotel, porque no es que, bueno, te vas a buscar por... Claro. No. Todos estamos en el mismo lugar porque había toque de queda constante. Los toques de queda, aparte, variaban. A veces arrancaban a las cinco de la tarde, a veces toda la noche, a veces era todo el día. Había un parte, digamos, todos los días que informaban a los periodistas sobre cuáles eran los horarios de toque de queda. Con lo cual, todos los que trabajábamos en equipo teníamos que estar durmiendo, comiendo, en el mismo lugar. Era un hotel donde había un cocinero italiano que se había quedado, estaba casado con una ucraniana que se había ido. Y él se había quedado y, nada, era muy lindo verlo porque él también estaba como con el mismo susto, con las mismas inquietudes, con la misma incertidumbre y venía y compartía con nosotros. Y hablábamos de Italia, de fútbol, de no sé qué. Y bueno, era una forma de compartir un poco lo que nos quedaba de tiempo entre trabajo y trabajo en las noches. Fede, hay una cosa que me pasa que es que, perdón, Fede, cualquier cosa, Rodrigo, tengo dislexia de nombre, Rodrigo, perdón. Fede, cualquiera. Pero porque me acordé de otro compañero que también le tocaba curir guerras. Y no, lo que digo es que te veo sin chaleco antibalas, te veo al lado de la escena, te veo sin identificación de reportero de ninguna índole. ¿Esto es así o vos estás totalmente loco? No, bueno, es que todo el equipo como más estricto de chaleco y casco y todo eso, solo es cuando estás en los momentos como del frente, que vas a un frente de batalla donde sí tenés que tener esos elementos de protección. Pero hay momentos de la guerra, hay momentos de los conflictos donde uno está retratando la cotidianidad, es que eso es un poco, creo que es el error y el error del cine y de las películas que siempre tienen que hacer de todo un espectáculo como muy atractivo para los demás. Pero en realidad la guerra tiene un montón de momentos, la cobertura de conflictos, el 80% del tiempo es estar con civiles, estar en lugares donde uno físicamente no corre riego, pero retrata el drama de los demás que están viniendo de esos lugares de riego. A mí me gusta retratar la cotidianidad, ver cómo esos vecinos, esas familias, esos jóvenes, esos chicos conviven con el drama de un conflicto mediático mucho más grande. Y ahí no necesitas nada, la verdad que ni la credencial ni nada, ahí lo que necesitas es tener la capacidad para entender, para conectar, que no te lo dan ni la credencial y decir que sos periodista, es intentar compartir parte de lo que están viviendo los protagonistas, las víctimas, para estar con ellos, acompañarlos, y en ese proceso es donde ocurren las mejores imágenes. Rodrigo, y hago foco ahí, Daniela te saluda, ¿cómo estás? Preguntarte en esta historia de Nadia, que es la protagonista de tu foto del Pulitzer, que se llama El dolor silencioso de Ucrania, porque hay una historia muy fuerte atrás vos en esta cotidianidad que mencionás, tuviste muchos días con ella, que tiene una historia pero fuertísima de búsqueda de su hijo durante muchos días. Contanos un poco cómo fue el vínculo con ella y el momento específico de esta foto que a uno lo estremece. Nosotros los periodistas pudimos acceder a los suburbios de Kiev una vez que el ejército ruso se retiró. Nosotros no pudimos documentar ese frente de batalla, que fue muy cruel. Nosotros llegamos a ver lo que había quedado, y lo que vimos fue tremendo, fue un drama tremendo. Cuerpos diseminados por todo el pueblo de Bucha, una destrucción total. Carros, especie de camionetitas, camiones, ambulancias que recogían los cuerpos de las calles, de los lugares donde se habían sido enterrados momentáneamente en pequeñas parcelas. Y todos los cuerpos se habían llevado a un cementerio que se había organizado como una especie de morgue improvisada. En ese lugar la vemos a Nadia, en ese lugar la vemos a esta mujer entre medio de las bolsas de los cuerpos que iban llegando a esta mujer de 70 años, sola. Ella cargaba unos documentos, que eran los documentos de su hijo. Nosotros la vimos, íbamos todos los días porque todos los días le dábamos seguimiento a esa noticia. Y empezamos a verla y a verla. Yo cuando levanté la cámara frente a ella, ella no quería ninguna foto. Nuestro traductor, Sergei, que era un tipo muy linda gente, muy sensible, muy voluntario siempre, además de trabajar con nosotros esos días, se acercó a ella. Ella le contó toda la historia, le contó que su hijo había desaparecido, que estuvo 15 días sin verlo, había salido a buscar comida. Y ella nos contó que lo había, después de muchas averiguaciones en Bucha, había encontrado dónde había sido enterrado. Y después ella fue a este lugar a reconocer el cuerpo de su hijo. Una vez que reconoció el cuerpo, convenció a los forenses para que le entreguen el cuerpo. Todo ese proceso duró una semana. En esa semana nosotros creamos un vínculo de confianza, nos invitó a su casa, nos mostró a los álbumes familiares. Entonces la foto esa que ustedes ven es la consecuencia de todo ese trabajo previo. Por eso te decía que en realidad esa es la parte del periodismo de acompañamiento, de estar, de entender, de escuchar. Y la foto solo es ese segundo o ese funeral donde estábamos solos nosotros porque era una historia con ella, no era un evento, digamos. Claramente. Eso es lo que hizo que la foto tenga como más intimidad también. Así es. Y la relación, se nota la relación y el respeto con el que fue tomada esa fotografía. Paradójicamente la fotografía se toma a través de un disparo justamente. Y estamos hablando de un disparo que en realidad retrata y lleva las historias para que todo el mundo sepa el daño que hace una guerra. Obviamente estamos todos acá llorando, es una cosa de locos, pero pienso en lo que tiene que ver con el respeto hacia el dolor y hacia la muerte y aún así tener que tomar esa fotografía porque el mundo tiene que saber de ese error. ¿Cómo te mentalizás? ¿Cómo haces para decir yo tengo que hacer esta foto? ¿Y qué foto no pudiste sacar nunca porque no pudiste? Bueno, en principio también no solo es lo que nos pasa a nosotros, sino es explicarle a las víctimas lo que estamos haciendo ahí. Creo que eso fue también clave para poder entrar en la historia de esta madre porque nosotros tuvimos que explicarle cuál era el objetivo y también las víctimas entienden no solo que es nosotros como nuestro trabajo de tener que mostrar lo que estamos viendo, sino también las víctimas quieren que su historia se conozca. Es una relación de dos. Ellos también, la gente cuando quiere que su historia salga a la luz, nada, ayuda a los periodistas a también contarla. Así cuando también, nada, el otro dice, no, acá no, porque no queremos, ustedes van a manipular o esto va a ser tomado por otro lado. Bueno, nosotros entendemos siempre las dos posiciones. Nosotros sabemos que somos parte de los medios y que hay mucha desconfianza en lo que hacemos. Por eso creo que también nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo es explicar quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos y para qué. Y creo que esa fue la clave también para ser aceptado en un lugar tan íntimo, invadiendo un lugar de dolor claro. Rodrigo, te consulto algo porque me parece muy fuerte en las imágenes que estábamos viendo, como que es como una película, viste en blanco y negro, y de repente una situación en color, como te veo jugar con nenes ahí o cosas con el metegol. Digo, ¿encontrás en tanto horror esos momentos de felicidad en ese lugar? Digo, ¿existe algún momento en el que se encuentren esa foto propiamente dicha? Sí, sí, porque la vida, como les decía antes, la guerra no es solo la trinchera, no es solo ese momento, no es solo el funeral, es como un estado de calamidad, en donde todo también está trastocado, en donde los chicos en Ucrania, por ejemplo, jugaban, porque son chicos, porque al final tienen 5, 6, 7, 8 años, jugaban con las cajas de municiones que habían dejado los soldados, o sea, y eso ocurría, yo no creo mal mostrar también esas fotos donde la vida y la muerte, donde la vida también continúa. Creo que también es dar esa otra imagen de los lugares no son solo blanco y negro, hay matices, hay un montón de ingredientes, de cosas, emociones, que agregan al reporte para contarle al mundo, bueno, en Libia pasa esto, pero también pasa esto. Totalmente, imagino también, Rodrigo, que si un compañero está desaparecido, fue herido, si se salva de alguna situación, si lo vuelven a contar, imagino que esas cosas, como de estás vivo, de fraternidad, debe ser una alegría enorme, tal vez que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar. Lo último, me están pidiendo un corte, pero yo estoy enamorada de esta nota, de esta historia, pero lo último, te lo voy a pedir cortito, ¿cómo te sacás de encima una guerra cuando volvés a tu casa? Bueno, yo, como te decía, tengo una guista, tengo que llevar al colegio en las mañanas, tengo que acompañarla, voy a nadar con ella, me encuentro con amigos, ¿Hacés terapia? No, no hago terapia, no, nunca hice, me nado, voy con mi compañera a hacer otras cosas, vamos a ver una muestra de amigos, hacemos, y tal vez, creo que lo más importante es, nada, pensar que el periodismo no es solo conflictos, que lo que hacemos no es solo el drama, también cubro de todo, cubro la llegada de la selección, como la campeona del mundo, todos eran voluntarios, todos eran voluntarios en esa. que es una locura linda, hermosa, donde ves, también es un trabajo que te permite ver las cosas más lindas, más nobles del ser humano, no solo cosas de festejos, sino gente que hace cosas increíbles en un mundo, que a veces se cae a pedazos, pero también se levanta con gente que se levanta. Amamos el periodismo, sos un genio, Rodri Abdo, un beso y un saludo a tus compañeros, porque es un premio grupal, así que un reconocimiento para todos, un abrazo desde Mañanas Públicas, gracias por estándote, gracias por tu trabajo. Dale, gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias.